Jugadores salvadoreños sorprendidos con jugadores de la selección peruana y elogiaron a Fosati previo al partido amistoso. Pedro Gallese apoyó decisión de Renato Tapia y lapidó a Lozano y compañía. Así iniciamos con un video más de gol viral. Arrancamos con toda la información deportiva que andas buscando. Rival fuerte y jugadores de élite. Los elogios de jugadores de la selecta para la bicolor previo al amistoso Perú versus el salvador Cristian Martínez y Alexander Larín se pronunciaron sobre el encuentro que protagonizará la selecta contra la bicolor en Estados Unidos. Destacando a sus futbolistas, tan solo resta un día para que las selecciones de Perú y El Salvador se vean las caras en el estadio Subaru Park de la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos. Para la bicolor significará la última prueba antes de encarar la Copa América 2024. De ahí que el técnico Jorge Fosati aliste todos los detalles para conseguir un triunfo, por lo que todos los jugadores buscarán dar el todo por el todo para ganarse un lugar en la convocatoria. En ese sentido, dos jugadores salvadoreños elogiaron a los futbolistas del combinado patrio. Se trata de Cristian Martínez y Alexander Larín, quienes luego del entrenamiento que tuvieron con su equipo el miércoles 12 de junio, se refirieron a este compromiso. Contesto por este partido que se viene. El grupo está concentrado en poder hacer un buen partido, sacar un buen resultado. Sabemos de que no va a ser fácil porque tenemos un gran rival al frente. Sabemos que si aplicamos bien la idea que tiene el profe, podemos hacer las cosas de la mejor manera. Fueron las primeras palabras de Martínez Mena para fanáticos. Ahí fue cuando el volante de Cartaginés de Costa Rica destacó a los elementos de la blanquirroja al considerarlos de gran categoría. Sabemos que Perú tiene muchísimos jugadores de alta calidad que juegan en un nivel de élite. Por ahí, el profesor nos ha estado inculcando su idea y queremos aplicarla de la mejor manera. Vamos a ser un equipo que disputará cada pelota y hacer un partido muy inteligente. El rival sabe jugar y tiene jugadores desequilibrantes y tenemos que resguardarnos bien en ese sentido. Acotó. Su parte, Alexander Larín reconoció que las 10 bajas que tendrá El Salvador no los ha desmotivado, sino más bien se ha convertido en una oportunidad para que otros jugadores se muestren ante Perú. Sabemos que va a ser un partido importante. Nos va a ayudar a madurar futbolísticamente y plasmar la idea del profe. Hemos quedado un poco cortos con el grupo, pero tenemos jugadores con la ilusión de vestir la camiseta de El Salvador. Al frente, tendremos a un rival que va a jugar la Copa América y viene mejorando año tras año, señaló. Pedro Gallese, una voz experimentada dentro del equipo, abordó los temas más relevantes que resonaron en los últimos días. El 1 participará por quinta vez en esta competencia representando a Perú y será uno de los líderes del grupo bajo la dirección del técnico uruguayo Jorge Fosati. En una conferencia de prensa, El Pulpo comentó sobre el sistema de juego implementado por el guía Charrua, que hasta la fecha está en deuda con el gol, y también indicó cómo se encuentra el grupo ante el inicio de su participación en este torneo internacional. Tras el último partido de la Bicolor donde empató 0-0 contra Paraguay, Laera Fosati sumó su tercer desafío sin conocer la derrota. Derrotamos 2-0 a Nicaragua y 4-1 a República Dominicana. El entrenador, que afrontará su cuarto enfrentamiento al frente del equipo, mencionó que tiene en mente un esquema desde que tomó el mando de Perú y busca pulirlo con estos encuentros para enfrentar de la mejor manera posible la Copa América y lo que resta de las clasificatorias. Ante esto, el uruguayo de 71 años cuenta con jugadores experimentados en sus filas, como es el caso de Pedro Gallese, quien ya participó en estos torneos. En conferencia de prensa, luego del entrenamiento de la Bicolor, le consultaron al portero sobre la falta de gol del equipo en este nuevo sistema propuesto por el DT. Defensivamente nos vimos bien como equipo, pero si nos tenemos que organizar mejor en el ataque desde el arquero hasta el delantero y ver cómo nos organizamos mejor para atacar, declaró. Es un cambio que no estamos acostumbrados, la selección siempre jugó con línea de 4, 4-2-3-1, pero estoy tranquilo porque Paraguay era un equipo bastante duro, que te llena de pelotazos y contra Chile tuvieron varios remates al arco, pero contra nosotros no tuvo, comentó el pulpo sobre el nuevo sistema de Fosati, el famoso 3-5-2, donde los carrileros cumplen una doble función, tanto en ataque como en defensa. La verdad es que el grupo está sumamente concentrado en poder hacer un buen partido, en poder sacar un buen resultado. Y bueno, sabemos de que no va a ser fácil, que tenemos un gran rival al frente, pero sabemos de que si nos aplicamos bien con la idea que tiene el profesor, podemos hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Sí, sabemos de que Perú tiene muchísimos jugadores de alta calidad que juegan en un nivel élite. Por ahí el profesor nos ha estado implementando lo que es la idea de él y bueno, queremos aplicarla de la mejor manera. obviamente vamos a hacer un equipo que va a tratar de ir a disputar cada balón, cada pelota, también sabiendo de que tenemos que hacer un partido muy inteligente porque también tenemos al frente un rival que sabe jugar, que tiene jugadores desequilibrantes, entonces tenemos que tratar de recordarnos bien en Perú, sabemos que va a ser un partido importante, que estos partidos te ayudan mucho en poder madurar futbolísticamente y poder seguir puliendo la idea del profe. En ese sentido, la responsabilidad es una responsabilidad grande, ya se ganó después de la mala racha Alex y ahora se ve en un rival muy complicado Perú y sobre todo sin el grueso de los jugadores que venían jugando, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios se botó esa presión de que era siendo de la mala racha, ahora que era siendo también pues hemos quedado un poco cortos con el grupo, pero también jugadores que tienen la ilusión de vestirla en la camiseta de El Salvador y creo que vamos a tratar de hacer bien las cosas contra un rival que quieras o no va a jugar la Copa América y que quieras o no viene mejorando año tras año. Otra vez Perú, ¿no? La última vez nos golearon en DC y en aquella ocasión tuviste la oportunidad de patear también un penal. ¿Cómo ves el partido de este fin de semana? Complicado como todos, ¿sabes? Que como te digo, ellos van a, están a las puertas de jugar una Copa América y creo que hay varios jugadores pues quieras o no con la ilusión de poder pues jugar esa Copa, así que nosotros estamos conscientes de lo que nos vamos a enfrentar, tenemos que ser pues bastante maduros en ese aspecto de estar los 90 minutos pues concentrados y así poder pues... Pensando en lo que puede ser el amistoso frente a El Salvador, ¿cómo te encuentras tú y los compañeros? Muy bien, nos sentimos bastante ilusionados, estoy seguro que cada compañero se ha preparado para este momento, siempre es lindo jugar una Copa América. Hay un tema que no se puede eludir en este momento, si es la ausencia de Renato Tapia, ¿cómo ha sentido esto el grupo? Si has podido hablar con Renato, si tienes algo claro en cuanto a lo que sucedió. Sí, es algo muy personal de Renato, una situación complicada, él está, creo yo, en la espada de la pared, él quisiera estar aquí, pero bueno, son situaciones muy personales. El grupo está bien, lo respalda, respeta la decisión de él, nos gustaría que esté aquí con nosotros porque es un jugador bastante importante para la función del equipo y es una gran persona y ayuda mucho al grupo. Más allá de que pueda afectar o no, creo que hay jugadores aquí que también se han preparado bastante, que pueden ocupar la posición de Renato. Lo primero es el grupo, ojalá se pueda resolver lo de Renato porque es, como te digo, un jugador bastante importante para el sistema y para nosotros. Que estuvieron hablando Renato con la federación, al final se decidió, bueno, él decidió quedarse y resolver su tema. Por fortuna en Orlando estoy jugando con línea 3, ya sé más o menos cómo pararme, obviamente tengo que estar un poco más atento, más afuera de mi arco para ver esas pelotas a la espalda de los centrales. Pero sí, me siento bastante cómodo con el sistema. Yo me he quedado sorprendido con todo el apoyo del hincha peruano aquí en Estados Unidos, cada vez que Orlando va a un estado a jugar, hay muchos peruanos alentando a Cartagena, a mí, siempre con el carisma que tenemos nosotros y muy contento con todo ese apoyo. Es una posición natural de Cartagena, es un jugador que lo puede hacer, está preparado, ha esperado muchos años, hoy tiene una oportunidad y seguro que no va a decepcionar. La posición de Cristian es recuperarlo, es que estés con nosotros. No nos preocupa, no nos preocupa porque el grupo lo siento bastante fuerte, bastante ilusionado con esta copa y eso no afecta para nada al grupo. Ayer lo he visto haciendo trabajos diferenciados, ojalá que tenga algunos minutos con este último amistoso que tenemos contra El Salvador y bueno, solamente depende de él, de su estado físico y la decisión del profe. Bueno, creo que el último partido contra Paraguay nos vimos defensivamente muy bien, como equipo, no solamente lo de atrás, no solamente la defensa, no solamente los volantes de marca, creo que como equipo funcionamos muy bien atrás, los delanteros, los volantes, la defensa muy bien. Sí tenemos que organizarnos mejor, como equipo también en el ataque, desde el arquero hasta el delantero tenemos que ver cómo nos organizamos para atacar mejor. Es un cambio que no estábamos acostumbrados, la selección creo que desde que tengo memoria ha jugado siempre con línea de cuatro, pero yo estoy tranquilo porque Paraguay era un equipo bastante duro, que te llena pelotazos, que te llega bastante. Creo que con el partido contra Chile tuvieron estadísticamente ocho o nueve remates al arco, no lo he visto bien, pero sí tuvo bastante acercamiento al arco rival y con nosotros no tuvo. Bueno, eso es decisión del profe, no le gusta que el arquero sea capitán, pero yo no tengo ningún problema, yo creo que tengo que seguir haciendo mi trabajo, tanto en el arco como en el grupo. Bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy, gracias por vernos y poder comentar el contenido del día, nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.